Paciencia, mi amor. Y sobre todo, no pierdas la fe. No la pierdo yo, si no la pierdes tú. Ay, que Dios te bendiga. Gracias por todo, Sagrario. ¿Y ahora qué quiere? Tranquilo, tranquilo. A qué lado, pues vengo a hacer las paces y, pues, y hablar, ¿no? Mateo, no tiene nada que hablar con un pillo. Momento, doña señora Sagrario, vámonos respetando. Yo sí tengo algo que hablar con Mateo. Pues dígalo y váyase. Pues, quiero disculparme por, por, por mi falta de confianza en tu persona. No, confieso que las sospechas eran desfundadas, ¿no? Un poco tarde, ¿no? El daño ya está hecho. ¿Qué, me va a sacar ahora mismo? No, no puedo hacer eso, no. Pero, pero voy a poner todo de mi parte para que seas liberado. El juicio va a ser imparcial, apegado a derecho. Ya mandé a traer a mi Lenchito, a mi hijo, para que declaren el juicio. Porque, al parecer, él sabe algunas cositas que te pueden dejar limpio, ¿no? Oye, qué casualidad que fueras tú el que fue el que revisó el collar, ¿eh? Lo que tienes de gordo lo tienes de cínico. Dale, gracias a Dios que soy un tipo discreto y que no me gusta hablar. Mira, amigo, mira, tú también dale, gracias a Dios que yo nos trajo todo lo que hace. Porque yo no sé quién de los dos le veía peor, ¿eh? Dale, espérate, 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 espérate. No te pongas así, yo nada más estoy diciendo que somos amigos. A ver, si yo no te considerara uno de mis mejores amigos, ¿crees que te dejaría entrar a mi residencia? No, no, por eso, por eso. Pero por lo mismo, siempre hay que aclarar las cosas. Mira, cuentas claras, amistades largas. ¿Qué? Digo, ¿piensas quedarte mucho tiempo? Ah, no sé, todo depende de cómo vayan saliendo las cosas, pero, pero por lo pronto, yo ya ves que no quisiera molestarte, ¿verdad? Pero... Yo también, yo también, nada más, gracias. Mira, te puedes quedar aquí todo el tiempo que quieras, ¿eh? Esta es tu casa, ¿va? Porque yo... Me voy a una cita con el amor, carnal, ¿eh? Ah, papá, no me esperes, despierto. Vino a ofrecerte, pues, una sentida disculpa por haber dudado de ti. Pues, no, no le creo. Te estoy pidiendo que me perdones, Mateo. De corazón te lo estoy pidiendo, de cristiano a cristiano, ya. Yo ya no quiero más pleitos con tu familia. Es de cristiano es perdonar, Mateo. Demuéstrale a este hombre la altura que tú tienes. Por favor. Pues, ya que... Gracias, gracias, hermano, gracias, te agradezco por... Ya, ya, que hermano, ni que hermano. Me quitas un peso de encima. Discúlpenme. Me voy con el corazón hinchido de emoción. Con permiso. Comiérdala ahí, ahí está. Lo que pasa es que... Ya te dije que no tienes por qué explicarme nada, Mateo. No, 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 escúchame tantito. Lo que pasa es que Silma y yo... Las cosas se dieron muy rápido, ¿sí? Una vez estaba... Mira, Mateo, tú tienes el derecho de andar con quien tú quieras. Pero, bueno, qué gusto, tan chistosos de cargas, ¿eh? Y, oye, ¿se puede saber qué quiso decir con eso del amadeo especial? Ah, eh... ¿El café? No, 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 el café, porque ella lo dijo como si estuvieran hablando de algo, algo un poco más íntimo. Mira, es que eso es algo que yo necesito esperar. No, 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 olvídalo, que perdón. No, no me importa. Escúchame tantito, es que mira, Silma es una chavada... Ay, que no sabes hablar de otra cosa, Mateo. De verdad, ¿no sabes? A ver, es que... Sería, a ver, de un lado. Ya arreglé que puedan ver a Mateo cuantas veces quieran. Toda su parentela tienen autorización. Espero, sinceramente, que puedan perdonar mi falta. Y que esto, que esto se resuelva lo más pronto posible. Y las lágrimas no me salen aquí, me salen en el corazón. Con permiso. Pues, mi amor. De que se vaya Mateo al bote a que se vaya Milencho, pues, ni modo. La familia es primero. Ahora tengo que poner esto en el lugar indicado para cartas. Solo faltaba que la albóndiga con patas ese chantajea a la bruta de Nisa por el asunto del collar. Todos tienen que seguir pensando que Marcelita es la ratera. Nisita va a tener que soltar mucha lana. Ay, bueno, si le sobra, ¿qué? ¿Tú? ¿Tú? ¿Ya estás listo para tu clase de kinder, papacito? ¿Eh? Vamos a empezar. Para eso querían ser el collar. Para que creyeran que Marcelo fue la que se lo... Quiero que me perdones, Alessandro. Les eché a perder su viaje. No se preocupe, Mateo. Lo importante es que salga de este lugar. Tantos pendientes que dejen la hacienda. Las vacunas, los corrales de atrás. Ay, Mateo, ya por favor, no digas tonterías. Eso no es importante ahorita. Eso me voy a encargar yo. Y yo con ella. Muchas gracias. Bueno, Mateo, pues, te dejamos. Vamos afuera a ver si ya llegó el juez. Cualquier cosa que necesites, pues nada más nos dices. Quiero que se vayan a descansar. Por favor, Alessandro. Sí, Mateo. Intentaré convencer a las morales. Gracias. Nos vemos. Sagrario, ¿no me gusta ni ir a comer a la casa? Muchas gracias, doctor, pero prefiero comer en la silla. Ya tengo muchas cosas que hacer. ¿Estás segura? Sí. Gracias, ya será en otra ocasión. Eso sí, bueno, si tienen alguna otra noticia, me avisan luego, luego. Claro, claro, claro. ¿Pero ustedes, Alba, a Mateo? Este... No, no, no. Yo prefiero irme a la silla con mi mamá. Gracias. ¿Pero si quieren yo las puedo llevar, doña Sagrario? No, Mateo, muchas gracias. Qué atento. Pero pues tú vete ahí con tu novia. Ah, pero eso me impide que tú... ¿Qué pasó en mi vida? ¿Cómo lo dejaron? Todo tranquilo, tía. ¿Alguna noticia? No, 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 Marcela, aún no. Bueno, Emiliano les estaba diciendo que los invitamos a comer. Muchas gracias, pero yo creo que todos nos vamos a la hacienda. ¿De hablar? Bueno, solamente permíteme revisar a Marcela en el consultorio. Me gustaría estar tranquilo sabiendo que todo está marchando como debe ser. Muy bien, vamos. 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 ¿Le ayuda? No, 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 no. Me preocupé. Yo le puedo ayudar. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. En la vida uno tiene que elegir y yo, yo ya lo hice, porque soy el demonio, el mismísimo demonio. Bueno, Alessandro, te dejo con Valeria en lo que reviso a Marcela. Nos salgamos, mi amor. Aquí te espero. No se preocupen, yo atiendo a Alessandro. Con permiso. Síntate, por favor. ¿Quieres algo de tomar? Sí, gracias. Un vaso con agua. Y bueno. Gracias. Ahora sí. ¿Ahora sí qué? Quiero que me cuentes qué fue lo que pasó en esa luna de miel. ¿Por qué un hombre como tú no haría lo que hizo sin una muy buena razón? ¿Qué fue lo que pasó entre Marcela y tú? Vamos a ver. Primero que nada, quiero saber si pudiste seguir mis instrucciones. Bueno, más o menos, porque de entrada comí todo lo que me ofrecieron. Y tomé un poquito. ¿Cómo un poquito? A ver, no entiendo. Bueno, mucho. No sabes cómo estaba mareada. Parecía torito de feria o algo así. ¿El torito de feria? No me digas. Vaya. Eso parece todo, menos una revisión. Emiliano es muy ocurrente con sus pacientes. Y más con Marcela. A ella le tiene un cuidado muy especial. Lo sé. No cualquiera se lanza a buscar a una amiga o a una paciente tan lejos, ¿no lo crees? No me digas que... que estás celoso de mi hermano. ¿Celoso? ¿Cómo crees, Valeria? Para nada. Claro, claro. Yo te creo. Pero bueno, tú y yo estábamos hablando de otra cosa. Y ya cambiamos el tema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, Alessandra? Pues, no pasó nada, Valeria. Yo tengo muchas presiones. Mis padres quieren sacarme del Toscana. Sí, sí, sí. Puede ser eso. Aunque yo siento que hay algo más. ¿Por qué no me tienes confianza, Alessandra? Es que... no, no, no. No sé si eso es. Lo que tú tienes me suena como... como decepción. Marcela no resultó ser la mujer que tú estabas esperando. Pero, ¿y Alessandra qué te dijo? ¿Se disculpó? Pues... sí. Sí, algo así. No hemos tenido tiempo de platicarlo tan a detalle, pero lo poco que pudimos hablar es que son sus padres los que lo tienen mal. Sí, sí, algo así me comentó a mí también. Alessandra piensa que lo van a echar de la cadena. Mira, yo entiendo que él está angustiado por esa situación, pero eso no le justifica que se porte así contigo. Todo fue un malentendido. ¿Estás segura? Sí. Alessandra y yo estamos bien. Nos amamos con la misma pasión que siempre. Qué bueno. Por ti. Bueno, por los dos. Pero bueno, aún así te voy a pedir una cosa, Marcela. ¿Qué? Yo quiero que me prometas que siempre que necesites ayuda, que necesites ser escuchada, o gritar, o desahogarte, contarle tus problemas a alguien, vas a pensar en mí antes que nadie. Porque yo siempre voy a estar ahí para ti. ¿Te lo prometes? Te lo prometo. No sé para qué me dices todo esto, Valeria. Ya todo está bien. ¿Seguro? Sí, 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 estoy seguro. Mira, Alessandra, yo soy un poco, un poco psicóloga. Para serte sincera, me he dado cuenta que ya no ves a Marcela de la misma manera que la veías antes. Siento como, como si algo se hubiera roto. Lo sentí desde el día de la boda y hoy, al verte con ella, lo comprobé. Confía. Confía en mí, Alessandra. Desahógate, sea lo que sea, lo que sea. ¿Tiene remedio? Nada tiene remedio. Somos lo que somos, aunque se haya aparentado ser otra persona. Pensé que me había encontrado en la mujer perfecta, en la mujer transparente, pero no, no lo es. ¿Cómo? ¿En qué sentido? En que sabe engañar y mentir mejor que nadie. Lo peor es que yo caí en todo eso. Y hoy, hoy ya no sé ni lo que siento. ¡Ay, ay, ay! Es que... no te estoy entendiendo, Alessandro. ¿Te estás refiriendo a algo o a alguien en concreto? Marcela hizo algo malo. No sé, algo como una infidelidad. No, 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 no hablo de eso. ¿Entonces? Hablo de cuando se rompe la confianza. La fe en tu pareja. Y de algo que yo no puedo perdonar. A pesar de que mi amor sigue ahí amarrado a esa mujer, a... a una mujer a la que yo debo de odiar. Y sin embargo, la amo y... la amo tanto como nunca imagino amar a nadie, Valeria. Y bueno, ¿cómo estoy? Muy bien. Muy bien, pero nada que nos preocupe, Marcela. Siéntate. Eso es bueno, ¿no? Por supuesto que es bueno. Pero te recuerdo que tu enfermedad es una enfermedad que se alimenta de angustias, de preocupaciones. Por eso ves que siempre estoy pidiendo que te mantengas tranquila, relajada. Trataré. Pero es que, ¿cómo le hago para no angustiarme si están pasando tantas cosas que yo no puedo resolver? Es que ese es el chiste. Tú debes dejar que los demás se hagan cargo. Tú lo que tienes que hacer solamente es tranquilizarte, cuidarte y cuidarte mucho. Por favor, Alessandro. Es que no termino de entender. Explícame, por favor. No hay nada que explicar. Mira, ni yo mismo entiendo por qué no dejo todo y me regreso a mi vida pasada. No entiendo por qué sigo atado a Marcela, a mi amor por ella. No entiendo por qué sigo atado a esta maldita raya que no me deje en paz. Tú mismo lo has dicho porque la amas. Pero aún así no entiendo. Si tú me explicas, yo puedo ayudarte. Hola. Valeria, llevo horas esperándote. Es que no piensas venir. Perdóname, es que las cosas se complicaron un poco. ¿A qué horas llegarás? Eso es lo que no sé. Lo más seguro es que no vaya. Discúlpame. Valeria. Valeria. Perdón, perdón, Alessandro. No te preocupes, tienes que salir. No, no, ya, ya cancelé. Y tú me estabas explicando. Es todo lo que tengo que decir. Ya no voy a decir más. Pero es que... Valeria, discúlpame, pero quiero pedirte algo. Olvida de todo lo que hablamos, por favor. ¿Por qué? Porque yo no quiero que estos sentimientos lleguen a oídos de Marcela. Si es con ella con la que tienes que aclararlos. No. El tiempo de aclarar las cosas ya pasó. No te entiendo. Con que me entienda yo es más que suficiente. Eso, eso me basta. Y lo único que puedo decirte es que es tiempo de cobrar deudas. Eso es lo que voy a hacer con remiso. Alessandro, ¿puedes decirle a Marcela que la espero fuera? Sí, sí, claro, claro. Nos vemos. Hola. ¿Por qué me colgaste? Es que estoy ocupada. Valeria, tú quedaste de venir a verme. Pues no pude. ¿Me vas a dejar así? Mira, Luciano, si quieres verme me vas a tener que esperar. Si no, regrésate con tu mujercita. Me lleva, me volvió a colgar. ¿Y Alessandro? Me dijo que te esperaba afuera. Uy, pues creo que nos tardamos. Solamente lo que nos teníamos que tardar es todo. Bueno, muchas gracias por todo, Emiliano. Cualquier cosa me la haces saber, por favor. Sí, igual tú sí llámame al abogado, ¿sí? Claro. Valeria, pues nos vamos. Hasta para ti. Adiós. Tranquila, mía. Gracias. Te acompaño, Marcela. Cuídate. Sí, gracias. ¿Tú a dónde vas, hermanita? Quiero ver algunas casas por aquí cerca. ¿Casas como para qué? Emiliano, creo que ya va siendo hora de que me vaya de aquí. ¿Cómo te fue? Bien, no hay nada de qué preocuparse. Me imaginé desde el momento que te escuché en tantas risas. Es que, es que le conté a Emiliano todo lo que me pasó con la champaña, lo mal que me puse. ¿Puedes dejar de contarle todo lo que nos pasa, Marcela? Perdón, no pensé que te molestara, pues es que fue una anécdota. Eso lo vivimos tú y yo y nadie más. Así que no quiero que le cuentes a nadie, por favor. ¿Sí lo entiendes o no? ¿Qué pasó? ¿Encontraste algo? No. No vio nada extraño. Ah, caray. A ver, espérame, mira. Aquí hay algo. ¿Qué cosa? Mira, un botón. ¿Sabes que los días que no estamos juntos me parecen eternos? No puedo pensar en otra cosa que no seas tú. En otros tiempos hubiera tomado eso como un elogio, pero no. Ahora soy más realista. Los dos sabemos que nunca voy a ser lo suficientemente importante como para que dejes a tu mujercita, Silvana, ¿verdad? El juez dictó auto de formal prisión. Van a mandar a Mateo al reclusorio como presunto responsable del homicidio de Mike Sistidos. Usted se ha convertido en la primera dama de mis pensamientos matutinos, vespertinos, de mis insomnios, la reina de mis despertares y la soberana, la soberana de mi corazón. Infelices, comulgado, crápula y redento, cara de perro, me las vas a pagar. Se me desgara el alma de solo pensar que te pudiera ...